Estimados amigos de antes del mediodía, vinimos al aniversario del Bosque, vienen muchos, muchos, muchos famosos y viene el lobo, pero Flavio Mendoza, que no deja el títeres con cabeza, pero yo, por las dudas, precavido, tengo salida de emergencia, por si me agarra, viste. Me gusta, somos los rulos más conocidos de la tele, ahora las chicas te miran y te ven lindo, ¿tenés alguna que te diga fe? Es como que ahora soy una especie de Seth Timber, pero soy hombre de una sola mujer, ¿acuerdas? ¿Tu madre? No, mi Pamela, que ahí está a mis espaldas, espectacular. ¿Cómo convivís esta? Porque es una estrella, ¿no? Sí. ¿Cuántas fotos se saca por día? Muchas, muchísimas. Ahora soy como tipo panelista, notero, pintor, sigo siendo el mismo. Sería un poco de un espectáculo, espectacular. ¿Vos salís con Peter, por ejemplo, con Yayo? Sí, salimos con Peter, Yayo, con Pichu, con los chicos, siempre está bueno. Siempre está bueno. ¿Qué le gritan? Que no nos gritan. ¿Cuál es el primer grito que viene de una multitud? Come vieja, lo primero que nos gritan es come vieja. Me gusta la personificación, pero las de Forza son de verdad y esta, ¿cuánto valen? Este, man, uno hace lo que puede. Muy bien, te quedan. Las forjas con ojalá, te las haces vos mismo. Si la vida te exige, tenés que encontrarle la vuelta, ¿entendés? Sos Ricky Ford. ¿Eh? Sos un Ricky Ford Roque. No, la verdad que no nos da... Tenemos un problema que... ¿Cuál es el problema? No, que mamá no nos reconoce a nosotros el 2% de la empresa. Es una lucha que tenemos... ¿La de quesos? La bandera que hemos levantado, la que venga, la que venga. El 2% de lo que sea que a nosotros nos recontra cierta. ¿Y no lo reconoce? Y es una lucha que vamos a seguir adelante por el tiempo que sea necesario. No vamos a bajar la bandera de esta lucha. Te reconoce el 2%. Recorriendo boliches. Sí. Me gusta el tatuaje, que es una media, ¿qué es? No, 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 ¿cómo media? Es... ¿Esto es bien? Vos me estás tirando abajo, man. Roque. Para eso yo la tengo esperanza. ¿Esta es la ciardone? Mirá el ciardone a los dos. Un poquito hinchada. Mirá la cabida de Roque, ¿eh? ¿Te gusta la cabida de Roque? Gracias por darme de comer. ¿Fue hermoso? ¿Guapo? Hola, hermoso. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Te vine a buscar a la puerta. Me viniste a buscar. ¿Todo un caballero? ¿Estás soltero, Flavio? Soltero, soltero. Está con un amigo de Uruguay. ¿Cómo estás? Me dijo, vine a casa y me dijo, vengo de Uruguay y justo venía para acá. Le digo, y me encanta Flavio Mendoza. Yo quiero que me diga... A ver, mirá, sacátela, dámela. A ver, sacátela. No, no. A ver cómo viene. Flaquito. Flaquito. No, 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 pero está bien. Pelo recortado. Acá tenemos un... ¿Viste? De los hombres modernos que recortan. Medio metro sexual. Claro, recortan un poquitito el pelo. Sí, lo recortan. Con el tamaño de las manos te das cuenta siempre de los gordos. Cortina, pero bueno. Algo se puede hacer. Un poquito más alto me gustaría. Viste que yo estoy alto. Pero bueno, bueno, bueno. No te puede todo. Ahí se pelean. Primera crisis matrimonial. La crisis del primer minuto. Bueno, vas a disfrazarte hoy de tu hermana. No, mi hermana debe estar por ahí. Yo no, no, no vengo. Yo me disfrazo cuando vos me pedís que lo haga en casa. No, 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 que no puede ser creer. Clavio, bienvenido. Un gusto verte. Felicidad. Felicitaciones por el 2010 que tuviste. Gracias. Igualmente. Y bueno, nos vemos por... Nos vemos en el teatro. Yo estoy mejor, ¿viste? Estoy cuidando. Estás como más. Y me estoy cuidando. Te estás recortando el pelito. Muy bien.